En un bote, una de las cámaras de seguridad de la municipalidad captó el momento en que un sujeto sustraía las autopartes de un auto en plena avenida y a plena luz del día. Mire bien, su actitud era sospechosa y esto llamó la atención de los operadores del sistema de vigilancia, quienes siguieron muy atentamente sus pasos. El delincuente camufló lo robado entre algunos comisales y un punto de venta de comida al paso. Antes que escapara de esta zona y se saliera con la suya, Omar Peralta fue capturado por los agentes del serenazgo que lo trasladaron a la comisaría para la denuncia correspondiente y para que no quedara impune una situación que se ha convertido en un tipo de robo bastante común en las calles de todo el país.